¿Cómo te llamas? Mi nombre es Silvia Paredes. Ahí, arriba del dedo. A mí me encantó tu interpretación, me encantó tu energía, todo el entusiasmo que le metí. Silvia tiene muy buena voz y canta muy bien en todo tipo de ritmo tropical. Nos gusta que la mujer surja, porque la mujer puede, la mujer puede sola, no necesita aguantar maltrato de nadie. Se oía el rumor de un fregonar que dice así. Ecuador tiene talento, me devolvió esa motivación que había perdido desde hace un buen tiempo, desde que fui mamá. Entonces volví a sentir esa emoción por mi carrera. Yo pensé que ya estaba estancada, que ya se había quedado ahí, que me tocaba dar este siguiente paso a ser mamá. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Hay una oportunidad que no se deja, cuando uno lucha por algo que le gusta, no puedes dejar la oportunidad porque creas más o menos el hecho de haberte quedado suplente. Es una oportunidad y tienes que demostrar lo que sabes hacer. Ecuador, con ustedes desde Quito, Silvia Párez. 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 La rumba Me está llanando Bongo, bongo, bongo Dile que ya voy Que esperes Un momento Mientras canto Bongo, bongo Que dile, dile Que esto no es un juego Oye, ve y dile Si ya va primero Oye, ve y dile ¡Gracias!